Sin duda alguna, una de las noticias más infravaloradas de la semana. Mientras todos hablaban del hackeo en Sonic, la sentencia de Kang el opresor o la nueva temporada de Dr. Piedra, en redes sociales pasó desapercibida la noticia de que las tres sobas de las guerreras mágicas llegaron a Prime Video con su doblaje latino. Esto puede que para algunos no sea importante, pero para los fans de Lucy, Marina y Anais lo es y mucho, ya que las sobas hasta antes del 2023 no estaban disponibles en alguna plataforma de streaming de manera legal, solamente el anime. Claro que también podías adquirir estas sobas por formatos domésticos, pero esto aplicaba más en España, ya que allá se distribuyó en DVD y con suerte lo pasaron en voz. Para Latinoamérica pasaban estas sobas exclusivamente en televisión unas cuantas veces, y de ahí nunca se supo más de esta historia alternativa de las guerreras mágicas, pero con su llegada a Prime Video ya hay forma de disfrutar de esta hermosa aventura de nuestro trío favorito de manera legal. Nada mal si tomamos en cuenta que las sobas acaban de cumplir 26 años este 2023. Las sobas de las guerreras mágicas conservaron a gran parte del elenco original del doblaje latino y como ya se mencionó son una historia alternativa que dista de lo visto en anime y manga, pero con las mismas emociones de cada formato. Si tienen tiempo les recomiendo ver estas sobas, no pierden nada y más bien ganan mucho al ver a nuestras heroínas enfrentar otro tipo de problemas en Zephyro con nuevos diseños y un tono un poco más oscuro, altamente recomendable.